Ya estamos en el segundo, bueno, muchas gracias señor Sebastián y vamos a utilizar como disparador algo que también le pasé a Sebastián y que seguramente lo tiene y que lo largue nomás si lo tiene para que podamos empezar el charlado Pero pongamos fecha, ¿quiere que ponga fecha? Ponga fecha, ponga fecha prediga, prediga cómo va a ser ¿Pregunta? Ahora la predicción, ahora la predicción y en total está grabado esto Vamos a tomar una fecha patria, ¿cuál le gusta? ¿25 de mayo o 9 de julio? Yo diría 9 de julio Bueno, vamos a tomar ahí entre el 25 de mayo y 9 de julio este país va a estar con otro aire va a haber mucha gente vacunada y la economía va a estar ya prácticamente no le voy a decir que con sexta a fondo tercera tirando a cuarta quinta por ahí dando vueltas Pero escúcheme, pero mire que en Brasil hay noticias Ay, se me cayó Se estaba acomodando Se me cayó el auricular Se me cayó el auricular No, no lo voy a escuchar Ahora, ahora estoy Porque me parece que en medio de tanta que Pfizer que me falta la Pfizer que viene, bueno que ahora que compramos que ahora tenemos 20 millones de Pfizer que falta ver cuando vienen y que la AstraZeneca y que la exponen y tal Nosotros solamente nos dijimos dijimos en diciembre y esto que escuchamos ahora lo dijimos hace tres meses atrás Pedro Sí, sí es cierto Tres meses atrás Yo le dije Yo le dije pongo una fecha entre la fecha patria 25 de mayo y usted dice 9 de julio 9 de julio Y yo le pido a la gente que se remita a cualquier medio de comunicación y vea qué ocurrió de alrededor de esa fecha porque uno no es Notre Dame uno trata de ver lo que ocurre en otros lugares del mundo y tratar de trasladarlo y en ese momento que charlábamos había un elemento que quiero poner dejarlo sobre la mesa y que era que no existía no 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 existía la última la última variante del virus Sí, no, no no existía la Delta no existía no estaba la Delta Exactamente que es la que mayor daño Sí, sí contagio más rápido va contagio más rápido contagio nada más tranquilo tranquilo por ahora es contagio no es internación y no es muerte cuando nosotros grabamos eso pero bueno tal vez tenga que ver con el cerramiento que se hizo de que no entren 600 irresponsables de 600 personas irresponsables dije no Sí, irresponsables dijo pero no importa está bien, está bien está bien Irresponsables eran los que llegaron No, los irresponsables son los que se van ahora después se quejan que no pueden volver son más irresponsables Los que se van sabiendo que hay pandemia esos son irresponsables Sí, sí totalmente Para el que vuelve el que vuelve y no cumple con la cuarentena no es irresponsable ese hijo de puta no nos confundamos Sí, sí, sí está en otra categoría que dice bueno ya que me fui a lo que sea tengo que llegar y quedarme los días que me tengo que quedar porque no sea que contagie al camisero al verdunero a mi vecino a un compañero de trabajo o a un familiar es hijo de puta Sí, sí, sí totalmente pero me vengan con la historieta que son todos los que se van a jugar son inteligentes y se cuidan pero me parece Pedro que primero tormenta de vacunas también es una frase que rescatamos del turco así para ser honestos que dijimos va a ser más fácil conseguir una vacuna que un Viagra para darle un poquitito de color me parece que se está cumpliendo y también me parece que hoy que a mi criterio con un poco de apuro se empuja a las clases presenciales digo de apuro porque se está el fenómeno de la de la de la de la de la delta de la variante delta es un fenómeno que demora desde que aparece hasta que sacude a todo el mundo demora entre 30 y 40 días sí 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 quiere decir que si ocurre lo que ocurrió en el mundo agosto va a ser un mes muy difícil en cuanto a contagios en cuanto a contagios tranquilos que no es ni internación ni muerte sí 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 pero contagios sí es cierto concido pero también mandar tan apurado a los chicos a la escuela por 30 días más cuando se podría aprovechar para seguir vacunando al ritmo que se está vacunando me parece por parte de Kicillof me parece por parte de la reta me parece por parte de Perotti un poquitito apresurado totalmente totalmente no pero aparte hay otro problema Antonio yo lo dije en una editorial y no sé si ustedes lo escucharon pero me parece que la obligatoriedad de la vacuna va a tener que ser un hecho porque en Estados Unidos está pasando que en los lugares que menos se han vacunado es donde más está el brote es decir que a ver cuando el virus encuentra un vacunado y sabe que no le va a hacer daño parece que va justo al otro que no tiene para hacerle el mayor daño es decir que va a haber que tener una voluntaria no hay otra forma para solucionar esto tiene que estar todo el mundo vacunado y al que no le gusta que no se vacunase tienen que ponerle alguna contradicción para que se tenga que vacunar porque si no no vamos a lo que pasa es que estamos leyendo dos diarios distintos uno un diario estamos leyendo por ejemplo el de Estados Unidos donde se puede vacunar todo el mundo y no se van a vacunar y otro es el nuestro que todavía hoy creo que Kicillof voy a entender que a partir no sé si de mañana o la semana que viene todos los mayores de 18 pueden ir y decir tomá la vacuna listo ya entonces una vez que vos le decís a todo el mundo venís que tengo vacuna vos podés determinar los que ya no vienen más si bueno pero este a ver si usted bajó tan rápido en la cantidad de edad de vacunación es porque mucha gente ha quedado sin vacunarse de las otras edades porque si no no se podía haber bajado tan rápido por más que está llegando una cantidad impresionante de vacunas y eso es buenísimo pero no se hubiera podido bajar en algunos lados están vacunando a los menores de 12 años es decir que ha habido una cantidad de gente que no se ha vacunado porque si no no se podía llegar tan rápido a las edades más bajas usted mismo lo está diciendo que si no está diciendo que los de 18 para arriba ya se ponen los que quieran se ponen a vacunar es decir que mucha gente de esa edad de 25 pongale para arriba no se ha vacunado ese es mi análisis no no sé yo creo que va a tener que ser una a mi modesto entender que va a tener que ser una decisión mundial no va a pasar por un país solamente no no pero ya lo está haciendo Francia Antonio Francia está diciendo que no puede entrar a un bar no puede ir a un cine por eso y bueno lo que están haciendo es meter las restricciones para obligarlos a vacunarse para poder disfrutar de la noche por así decirlo en algunos lugares pero me parece que cabe una reflexión al respecto este el virus empezó con una persona en China y se extendió todo el mundo deberíamos pensar que mientras exista una sola persona con el virus esto es algo con el cual vamos a a convivir hasta que aparezca pronto lo repito si pronto hasta que aparezca pronto 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 una pastilla que solamente la van a tomar los que se hayan infectado perfecto bueno eso también es información no es predicción es información perfecto pronto pronto perfecto me parece que va a tener más que ver con los negocios que con la aparición de la pastilla y si seguramente seguramente una cosa es tener que venderle al mundo vacuna para todos los seres vivos humanos vivos todos los años y otra cosa es venderle pastillas solamente para los que se contagian son dos negocios distintos muy distintos distinto efectivamente efectivamente distinto bueno Antonio le agradezco mucho la salida como siempre con toda la información un cariño nos volvemos hasta cualquier momento